Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Como siempre antes de daros una sesión de hoy, invitarlos a este jueves que viene Edwin Gómez Mesa. Él es artista, productor de video y docente, además zombi, marciano y churrusco karateka. Y nos va a hablar de algo de arte que él hace, que es zombi, guiar, y son vestidos de luz. También recordarles que el aporte es voluntario, por eso hoy le doy, pasan dos tarritos, las calcomanías ya son las últimas que quedan, me disculpan porque hay muy poquitas. Y el otro tarrito es el aporte voluntario, con el que sacamos afiches, las próximas calcomanías, etc. Y bueno, ya dejarlos hoy con Clara Pérez, ingeniera industrial, facilitar la sustentabilidad, con una ciudad sin basura, comienza Portugal. Ella no nos va a decir por qué está acá. Un aplauso. Cuando cambiamos la visión que tenemos de lo que producimos, de lo que generamos, como residuos, y dejamos de verlos como basura, y empezamos a verlos como residuos valiosos. Como el resultado de un trabajo de unas personas, o de un producto de procesos naturales, de intercambios de energía, de materia, empezamos a valorarlos y a verlos de manera diferente. Esta noche estoy muy feliz de estar acá compartiendo esta experiencia, un recorrido que no ha sido solo mío, sino también en pareja, con Jorge que está por acá también. Y también es un abrebocas a una campaña que estamos desarrollando desde la ciudad verde, en donde promovemos que la gente empiece a reflexionar, que conozcamos más la problemática de plástico, pero también que actuemos. Entonces, más adelante vamos a finalizar, pues, como aprendizaje a la invitación. Y quiero arrancar esta intervención con una imagen que está por acá. Esta imagen, ahorita les voy a mostrar más en detalle. ¿Alguien está familiarizado con esta imagen? ¿La ha visto antes? Ok. Vamos a mirar de qué se trata. Esto está hecho, es una obra que hizo un artista que se llama Chris Jordan. Entonces, aquí lo que vemos es un acercamiento de que está hecha esta obra. Esta obra se llama Jair y fue hecha en el 2009. Y alcanzamos a ver qué hay ahí. ¿Qué ven ahí? Puro plástico. Partecitas de plástico. Yo alcanzo a ver ahí como unas tapas, como pedacitos de muertos de muñeces, o de envases que se fueron degradando, no biodegradando, sino como desmenuzando, que se van convirtiendo en pequeñas partes. Esto representa, son 240.000 piezas o partes de plástico que cada hora llegan al mar. O sea, la dimensión de la contaminación por plástico es inmensa. Y no la vemos porque en la superficie seguimos viendo el mar azul. Pero resulta que en las profundidades hay más plástico que vida en Latinoamérica. Entonces, esta es una de las imágenes que más me impactaron. Este señor es un artista de Seattle y además trabajó en la realización de un documental que se llama Midwest, que cuenta la historia de la muerte de unos bebés albatros que mueren muy pequeños porque la única comida que encuentran las aves que los alimentan con sus madres es plástico. Entonces, ellos no la pueden ingerir y mueren bebés. Entonces, esto me impactó muchísimo igual que otras cosas. Y pienso que esto nos hace pensar que algo no está funcionando bien. Otro concepto que quiero compartir acá es, digamos que es como una experiencia de una artista que se llama Sara Lazada Dominica. Ella escribió un libro que es muy interesante. Ella dibujó, hizo ilustraciones de las cosas, de muchas cosas hermosas. Se llama libros, muchas cosas hermosas que no compré. Entonces, dibujó lo que quería comprar durante un año y luego hizo un libro. Entonces, me pareció interesante ver cómo estas, digamos, las cosas que nosotros necesitamos, las que compramos y las que deseamos. Cuando las cruzamos, encontramos que hay una muy pequeña parte de lo que realmente usamos. En un libro que se llama What's My News Yours, que habla del consumo colaborativo, hay un dato muy interesante. Dice que el 80% de lo que poseemos, lo utilizamos menos de una vez al mes. Entonces, es interesante cuando empezamos a analizar todo lo que tenemos en casa y mientras más rápido, es más fácil que nos empecemos a llenar de cosas. Entonces, esto nos llama a reflexionar acerca de lo que tenemos y qué es lo que realmente necesitamos. Digamos, esto lo traje desde Norteamérica. Hay dos primeras imágenes, pero esta imágenes es de aquí, es de nosotros. Y me imagino que muchos de ustedes ya se han visto esta película, El abrazo de la serpiente. Y hay dos imágenes, dos escenas que me llamaron mucho la atención y que tienen que ver con la diapositiva anterior. Esta película está, yo creo que todavía en cartelera. Hay dos protagonistas que son exploradores y hay un indígena en su juventud y luego en su ejército hay dos escenas. La primera con el explorador, que es un explorador mayor, que está visitando la Amazonía y está con un indígena joven. Y entonces tienen como que parar a descansar o a buscar algo y este señor está que se cae con el mundo de cosas que tiene cargando. Y el indígena se ríe de él y le dice a ustedes los blancos como se complican todo lo que cargan y después no son capaces con ellos, como está enredado. Y la otra imagen es precisamente en esta canoa, que ya es un explorador que regresa 40 años más tarde, este es más joven y ya el indígena es el mismo, pero ya está mayor. El indígena le dice, nos vamos a hundir, es que estamos pesados, esta canoa está muy pesada, tire lo que usted tiene aquí. Y el señor dice, no, es que es muy valioso, no lo puedo tirar. Y él le dice, si no lo tiro, usted lo tiro yo. Y finalmente se desprende de las cosas y prácticamente tira todo. Entonces es como interesante pensar, y yo he pensado pues desde antes, cómo los indígenas viven tan livianos. Ellos, por ejemplo, en la Amazonía no cargan nunca nada, porque a donde llegan encuentran lo que necesitan. Entonces, qué interesante que nosotros tenemos, vivimos en un país mega diverso en todos los sentidos. Y todos nosotros tenemos unas raíces, una mezcla, un mestizal, unas raíces que de alguna manera están ahí, qué bueno poder reflexionar y poder recoger la sabiduría que ellos tienen en muchas prácticas que son realmente sustentables. Bueno, hay otro concepto que quiero compartir, que me pareció muy valioso durante este camino, y lo encontré en un libro que se llama Ruego en Ruego, de la cuna a la cuna. Y es que en la naturaleza no existe el concepto de basura. Todos los principales componentes de los nutrientes, como son el hidrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, hacen parte de un ciclo y se reciclan permanentemente. Entonces, cuando nosotros en nuestra sociedad de consumo simplemente compramos y tiramos, realmente ese concepto está completamente perdido. Entonces, vale la pena que revisemos cuáles son. Esas prácticas que estamos haciendo, de hecho, inspirado en, digamos, una economía circular o en este concepto de la cuna a la cuna, y es que es un ciclo cerrado. Lo que se produce vuelve nuevamente a ser utilizado, nada se desperdicia. Se han empezado a trabajar, digamos, empresarialmente en propuestas interesantes. Incluyendo una técnica que se llama bio-mimicry, que es lo que hace es como hacer una mímica de los procesos naturales. Todo está conectado. Necesitamos reconocer y respetar los ciclos naturales. Cuando nosotros generamos residuos, simplemente los ponemos para que se los lleve el carro, recolito, pensamos que mágicamente desaparecen. Y no desaparecen. Todo lo que hacemos tiene un efecto positivo o negativo en algún sistema. Entonces, es importante tener eso claro. Y cuando nosotros rompemos los ciclos naturales, se presentan los problemas. Entonces, ¿qué pasa con los residuos que generamos nosotros? Van a un relleno sanitario. Y ese relleno sanitario genera muchísimos problemas. Exhibiados, gases de efecto invernadero como el metano, que es 23 veces más fuerte que el CO2, la contaminación del suelo, el ambiente tan difícil. Nadie quisiera vivir a un relleno sanitario. Entonces, es importante tener en cuenta cómo esos ciclos no se deben partir y cómo podemos vivir en equilibrio. Allí, ahorita que les mostraba la imagen del abrazo de la serpiente, quería mencionar algo acerca de la sabiduría indígena. Y quiero recomendarles dos documentales. Uno se llama Aluna, que es un documental de los indígenas de la Sierra Nevada. Es un mensaje que envían acerca de qué es lo que está sucediendo y la importancia de que realmente cuidemos digamos que la Sierra Nevada en su biodiversidad, gran biodiversidad, y ellos explican todo así en posmonía. Me parece que es muy... Y está también otro que es Apaporis, que es basado en un libro que se llama El Río, que cuenta la historia de un etnobotánico que participó en la Amazonía y que quedó sorprendido con la sabiduría que ellos tienen, que nosotros no podemos entender porque fuimos criados en otra... como que no... es otra... como dimensión, como otra forma de ver el mundo. Entonces me parece que es bien interesante considerarlo también. Bueno, y llega... en este recorrido un libro muy interesante de una señora francesa que vive en California que se llama La Casa Residuo Cero. Y a continuación les voy a presentar los principales tips que ella da para lograrlo. Estamos en contextos diferentes. Cuando uno puede ir a un car, compra todo, agrar el... pues como que, hey, es mucho más fácil. Lo puedo hacer simplemente consigo los residentes y ya. Pero aquí, sin embargo, podemos hacer muchas cosas y estoy seguro que muchos de ustedes están implementando prácticas que ayuden. Bueno, ella habla de las cinco R's. Nosotros hemos oído hablar mucho de las tres R's, reciclar, reducir, reutilizar. Y ella incorpora dos R's más. Ella habla que la primera R que debemos todos implementar, que es bastante retadora, es rechazar. O sea, deberíamos decir no a lo que no necesitamos. Es decir, no dejar que nada que no nos sirva entre a la casa. porque el problema es que una vez entra, llega como un hoyo negro porque lo enfacamos, lo metemos en alguna parte y luego ni siquiera nos acordamos que lo tenemos. La segunda es reducir. Entonces, es importante que miremos qué es lo que realmente necesitamos. Ahorita vamos a ver en más detalle. Luego, la tercera es reutilizar. Que le demos un uso múltiple a lo que utilicemos, que busquemos cosas durables. de buena calidad, que sean buenas para la salud. Revitalizar. Ella dice ROT, que es cubrir, pero para mí es revitalizar porque es darle una nueva vida a los nutrientes que están en los distintos organismos. Y ahorita también les voy a compartir. Y reciclar. Miren que reciclar aparece de último. Y luego de primero, como muchas veces, como que las campañas nos han vendido. Entonces, nosotros reciclamos, estamos haciendo bien por el medio ambiente. y resulta que reciclar inclusive para nosotros no debería, debería estar ahí de quinta y está bien, todos lo debemos hacer. Pero revitalizar, por eso está antes. Porque nosotros, en nuestra ciudad y en nuestro país, generamos 60% de los residuos orgánicos. Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento, un aprovechamiento de los residuos orgánicos, estamos facilitando mucho las cosas. Bueno, entonces, prevenimos la producción de residuos cuando decimos rechazar y reducir. Dirigimos un consumo inteligente. Ella plantea que el consumo inteligente es que pensemos en el ciclo completo de lo que compramos. A veces hacemos compras inclusivas que no son necesarias, o no nos fijamos de qué están hechas ni dónde las hicieron. Pensemos en cosas durables. Aquí estamos apoyando con esos pesos que estamos dando. ¿Cierto? Realmente a quién están llegando. Entonces, es pensar en cosas versátiles, de buena calidad, durables. Bueno, y la idea es que procesemos lo que generamos o que por lo menos tengamos, canalicemos hacia dónde podemos aprovechar. Entonces, arrancamos con la primera y es rechazar lo que no necesitas. rechazar lo que no necesitas está orientado a que le digamos no a los desechables, que le digamos no al exceso de empaque, al empaque innecesario. Por ejemplo, las inscripciones de revistas, a muchas cosas que nos regalan gratis. En los eventos sí que nos llenamos de un montón de cuadernos, lapiceros, cosas o bolsas que realmente como ponerle un freno a tantos recursos que se están desperdiciando. reduce lo que necesitas y esta imagen no puse la fuente lastimuladamente porque no la encontré y la bajé y luego como que esto sirve para la presentación y es bien interesante sobre todo nos pasa a las mujeres que tenemos dos grandes problemas. Uno es que no tenemos espacio para poner toda la ropa y luego no encontramos qué ponernos. Entonces, es interesante que hagamos un análisis de qué es lo que nosotros estamos usando, si realmente lo necesitamos, esos barriditos pues de cosas que tenemos en casa duplicados, cosas que están dañadas, cosas que las tengo porque me las regalaron pero no me gustan o porque todo el mundo las tiene. Pues acumulamos un mundo de cosas que pueden ser valiosas y que le pueden servir a otras personas. Entonces, es importante que miremos esas posibilidades también que hay y que pensemos en el ciclo completo. Bueno, reutiliza lo que tienes. Esta es una foto y nosotros utilizamos cuando vamos a comer por fuera. ¿Casitas son fotos mías? Sí, todas casi, sí, son fotos mías. Casi todas son fotos mías. Sí, esto fue en un restaurante estudiantil y llevamos nuestros propios recipientes entonces pedimos que nos sirvan y es súper práctico porque son, es una sanducherita pues que a uno no le pesa nada y que no le paga espacio y como nos pasó creo que fue esta vez y el nicho que estaba vendiendo se miró con la otra pues con la que estaba trabajando y me dice ¿por qué eso no va a ser tan común? Pues como que es tan fácil entonces y también nuestras servilleticas de tela y nuestros cubiertos porque en esta cafetería ellos sirven de compostables y está bien pues se puede compostar y vuelve nuevamente a la tierra pero igualmente se utilizaron recursos se utilizó energía se utilizó agua pues para poder producir esto no se lo va a utilizar y a los 10 minutos ya lo desecha entonces es importante allí pues en esta parte les quiero mostrar un poquito traigo para aquí las preguntas algo que es interesante que aprendí digamos de lo que dice esta señora es que uno debe pensar en empezar a comprar desde la casa entonces vamos a hacer mercado entonces como que no pensemos cuando ya llegamos al supermercado y verán que hay gente comprar esto sino como que estemos preparados entonces aquí hay un kit de bolsas reutilizables pequeñitas aquí hay una que son súper útiles entonces así evitamos las bolsas plásticas para empacar cada cosa algunas veces se nos quedan yo por ejemplo veo la tienda y salgo con las cosas en la mano digo no, 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 nada y no recibimos no recibimos bolsas plásticas también hay algo interesante con el reutiliza aquí cuando vamos a algún lugar y eso es algo que como que ha sido una reflexión permanente antes hace por ahí unos no sé 6 años queríamos comer algo y sobre todo en los otros comerciales en las zonas de comida llegábamos a queremos tenemos hambre, queremos comer ese sándwich o este pastel y lo comíamos y luego cuando terminábamos de comer decíamos ay pero por qué tantos residuos yo no quería este vaso desechable yo no quería como que ya uno como que recapacitaba pero ya era demasiado tarde, ya había generado los residuos, entonces hemos empezado a pensar realmente por ejemplo en los domicilios, no pedimos nada de domicilio, cuando queremos comer algo afuera pues seguimos ese cambio de ambiente porque igual con el domicilio ahí es donde también se generaban muchísimos residuos reutiliza lo que tiene compártelo y aquí hay una foto del Jardín Botánico de un evento del que hice parte que se llama el Festival de Compartir y este año también estamos planeando hacerlo en noviembre como parte de las actividades que hacemos un grupo de personas que conformamos un pequeño colectivo que se llama Compartir Medellín donde queremos promover que la gente comparta que la gratiferia es esta actividad que se realiza el segundo sábado de cada mes en el parque de Boston y que se ha realizado en diferentes partes de la ciudad y es precisamente darle nueva vida a los objetos todo esto que está acá son cosas que la gente donó y que las personas se lo pueden llevar y no es un intercambio lo tienen que pagar por estos objetos entonces nos llama como a reflexionar acerca de lo que tenemos y que lo que para nosotros puede sobrar puede ser algo útil para otra persona y les tendemos la vida útil a lo que tenemos Bueno, pasamos aquí a una parte que me gusta mucho que es un proyecto que tenemos en nuestro edificio nosotros vivimos en Belén, Fátima muy cerca de la unidad deportiva de Belén y empezamos con la idea estuvimos unos años por fuera y cuando regresamos ya llevábamos como tres años separando nuestros residuos orgánicos y haciendo compostaje y como no podemos botar los residuos orgánicos son súper valiosos no podemos empezamos a guardarlos y encontramos una alternativa muy interesante que se llaman las pacas digestoras es una técnica de un señor que se llama Guillermo Silva lleva 20 años y básicamente lo que ustedes ven aquí es una paca digestora es esto lo que uno hace es que uno utiliza un molde una formaleta de madera con madera reutilizada y utiliza restos de poda o jarasca y le hace como una cunita a los residuos de cocina luego los compacta los pisa le saca el oxígeno y lo que se produce ahí es una fermentación sólida anaerólica y encima uno puede sembrar plantas entonces lo que ustedes ven ahí ¿quién reconoce que hay ahí? ¿alguien reconoce? son pimentones ha sido una cosa muy chévere porque uno pues pues yo no tenía la idea que se hacieran las hojas de los agricultores entonces uno empieza a sembrar y empieza a decir ay así es la menta la yelva buena pues empieza uno las hojas de lulo que también son muy bonitas muy grandes son chuzos como que uno empieza a conocer y como a a entrar en una conexión diferente con las plantas entonces llevamos 7 meses trabajando precisamente hoy estamos cumpliendo 7 meses de haber empezado con los vecinos y hemos procesado una tonelada de residuos 500 kilogramos de residuos de cocina que recogemos cada 8 días cada uno tiene su caneta y y 500 kilogramos de poda de los jardines o de las por ejemplo las hojas de pármula entonces ¿cómo hacemos las placas? no hay placas eso es una cosa maravillosa no hay moscos no hay malos olores lo único que atraemos son mariposas y pájaros es una cosa fantástica es de lo mejor que yo me he podido encontrar ¿pero por el manejo que le dan? es que el manejo lo que pasa es que cuando se hace compostaje se hace un proceso que es aeróbico y usted lo que hace es oxigenar los residuos entonces ahí hay malos olores en general exiliados pero este proceso es anaeróbico entonces lo que al compactar los residuos al extraerle el oxígeno que se puede hacer con un palito o puede ser saltando esos son los niños del edificio felices saltando es un juego entonces es bien bien chévere también extraemos el oxígeno y eso hace que quede como en una cámara en los residuos y lo que hace es que eso permite que las bacterias lleguen del suelo y hagan esa fermentación que es lo mismo que sucede con el jamón con el vino con el queso que haya una fermentación y luego ya llegan los bichos de la tierra que han encontrado en los estudios que han hecho Guillermo y unos estudiantes más de 70 especies de bichos mojojois y lombrices que viven ahí entonces una amiga artista profesora de la universidad nacional estuvo visitando nuestro pequeño espacio porque es supremamente pequeñito y dijo lo que yo veo acá son vidos lo que yo veo acá son casas es el hogar de muchos incendios y es súper chévere porque cada vez hay más pájaros es porque a ellos les encantan las noticias entonces van y entonces nos alegran mucho más las mañanas bueno el reciclaje súper importante que sepamos reciclar y mucho más importante es que sepamos qué se recicla qué se está reciclando en la ciudad y a quién se lo estamos entrenando hay una barrera que yo creo que muchas personas tienen quizás también pues yo la tenía antes y era ¿para qué reciclamos si en la ciudad no hay ninguno incentivo para hacerlo? o sea no hay una política no hay una recolección selectiva y eso es una realidad pero también es una realidad que hay alrededor de 4 mil recuperadores informales que dependen su sustento de este trabajo entonces lo que hicimos es que sabíamos que desde hace mucho tiempo a esta señora Marta al parecer le estaban entregando el reciclaje pero establecimos una estrategia que chévere contar la historia de esta señora que bueno que la adoptemos que la gente sepa pues por qué estamos haciendo por qué estamos separando a quién estamos ayudando entonces esta señora nació en Rio Negro vive en Villahermosa tiene 4 hijos y una hija ha trabajado en esto tiene 44 años ha trabajado en esto desde los 17 años y sus padres también trabajaban en el reciclaje entonces cuando uno le pone una cara cuando le pone humanidad a las cosas le encuentra un sentido diferente porque nosotros siempre le separamos a ella y pues eso le da un sentido diferente al hacerla a la otra bueno así avanzamos nosotros en nuestro propósito de reducir lo más que se pueda nuestro recibo como les mencionaba ahorita es un poquito complicado a diferencia de otras facturas donde todo se puede comprar desempacado pero nuestros recibidos hicimos una aproximación de 15 días en 15 días estamos generando 15 kilos nosotros dos y esos 15 kilos son aprovechados en la paca digestora y son el 97.6% de los recibidos luego lo que sigue son reciclables que los pusimos aquí sería el 1.6% y esos reciclables se los entregamos a Manga y ese que aparece en esa botellita de vidrio es lo que es basura entonces la idea es que uno empieza a limitar y empieza a pensar pero con el reciclaje igual compramos desempacado lo más que se pueda pero con lo que vamos a comprar tratamos de decir si no es el empaque reciclable no nos sirve entonces empieza uno a demandar también de alguna manera que se empiecen a hacer tiene que haber un compromiso también de parte de las empresas y empieza uno a demandar que por favor pues lo hagan pues el hecho de que empiecen a buscar materiales que realmente puedan ser reutilizados y ese es pues el camino bueno dentro de las cosas que más nos gustan y nos hacen muy felices de estar implementando esto es que ella es doña Blanca Sepúlveda que algunos de ustedes la pueden conocer ella está ubicada en la Plaza de la América en el local de mercado ecológico y solidario de la red colombiana de agricultura biológica nosotros cada ocho días vamos donde ella y nos gustó mucho comprarle a ella los vegetales y las frutas porque son frescas son orgánicas no tienen ningún pesticida y fuera de eso ellos hacen parte de una red de campesinos es decir que uno está pagando realmente el precio que uno está dando está llegando al productor entonces eso es muy valioso poder hacerlo además que se empiezan a generar unos vínculos ella es supremamente amable uno está dispuesto por algo ella siempre hay recetas para la grifa para cosas es muy chévere ir a visitarla ir a comprarla y lo otro es que apoya uno pequeños productores que derivan su sustento pues y también aprovechamos un consumo local y muy diverso uno a veces va a encontrar arasá que fue producido de solzón entonces yo dice hay cultivos no es que un señor tenga unos palitos entonces los trajo y trajo pues el arasá o unos fríjoles que están en vía de desaparición un fríjole nativo entonces es muy chévere poder probar esos sabores que en otras partes uno no consigue bueno otra cosa que es muy interesante y es que ella tiene unos productos y hay iniciativas aquí en la ciudad que son muy chéveres que es uno puede comprar en vidrio y luego recibir un depósito a cambio entonces por ejemplo hay mermeladas que es pues un emprendimiento con mermeladas que lo están haciendo y con adentro también con granola también que uno puede uno puede compra y luego tiene un depósito de dos mil pesos y luego lo devuelve igual pasa con ella es un antipasto delicioso una mermelada de guayaba muy rica también y uno le devuelve y ella esteriliza y le devuelve a uno cuatrocientos o cincocientos pesos que ella se ahorra en tener que comprar un nuevo recipiente algo que también es muy bueno es que vamos en bici hacemos mercado de bici llevamos nuestras propias bolsas y bueno las canastas son supremamente útiles para poder cargar el mercado bueno y lo otro que también es importante acá es el tema del menú nosotros cocinamos generalmente en la casa a veces salimos a comer pero es bueno tener como una idea de que va a cocinar uno en la semana para que no se pierdan las cosas aprovecharlas entonces eso también es interesante bueno y también nos gusta que uno empieza como a pensar cuáles son los principios que uno tiene uno quiere ir a sitios que estén relacionados con esos principios entonces la idea es uno visitar sitios que propendan porque generen menos residuos es muy interesante por ejemplo que hay una serie de restaurantes que no ofrecen pitillo pues por principio no lo hacen entonces que rico no poder apoyar emprendimientos como estos cierto por poner ejemplos está lenteja express está verdeo está espíritu libre ellos no ofrecen pitillo entonces es un ejemplo para los otros que si lo hacen por defecto que no van a perder sus clientes como en este capítulo bueno otra cosa que es interesante es que cuando uno empieza a pensar en todo lo que uno compra y uno empieza a decir ay quiero reducir mis residuos no solamente reduce los residuos sino que reduce los contaminantes que entran a su casa porque uno empieza a pensar bueno que ingredientes tenes por que aroma por que fragancia muchas cosas que aditivos conservantes los empieza digamos que a eliminar y buscando esto fue un hallazgo de mi hermana que también está por acá que los ha conseguido estos traimos de Estados Unidos pero se consiguen aquí en Ceres que son unas frutos de jabón es muy interesante con 5 fruticos y uno hace 10 lavadas porque lo que tienen estos frutos ellos son familiares del chumbimo o el jaboncillo que es un árbol nativo de Colombia que tienen las mismas propiedades tienen unas saponinas que lo que hacen es que facilitan desprender pues como la suciedad de la ropa entonces es increíble que con 5 de estas fruticas uno pueda lavar 10 hasta 10 lavadas en su casa y eso pues también es interesante me encantaría poder conseguir el chumbimo yo sé que hay algunos emprendimientos que están utilizando el chumbimo para hacer jabones pero que rico poder conseguirlo y que uno pueda lavar con él porque este no es de acá pero en la medida que uno empieza como de alguna manera a poner restricciones a ciertas cosas empieza a surgir otras alternativas y eso me parece que también es un aprendizaje bueno quiero invitarlos muy especialmente a una nueva campaña que estamos definiendo promoviendo desde la ciudad verde que se llama 30 días sin plástico julio sin plástico y que hace parte de una campaña de un movimiento internacional donde están vinculados más de 70 países y la idea es que reflexionemos acerca de lo que implica el plástico tanto digamos a nivel de la vida silvestre porque está generando muchísimos problemas en las aves en las tortugas en los peces también en el equilibrio de los ecosistemas y también en nuestra vida en nuestra salud porque realmente hay aditivos hay cosas hay composiciones del plástico que se empiezan a decadar pero finalmente uno termina comiéndose es lo que pasa con los con los microplásticos que entran a la cadena alimenticia a través del pescado y luego terminamos nosotros comiéndolo entonces es importante que reflexionemos pero más allá de esas reflexiones que alternativas tenemos que podemos hacer por ejemplo lo que estamos haciendo hoy acá que son botellas reutilizables eso es lo ideal que no sea todo desechable que no sea todo empacador plástico entonces hay muchas acciones que de por si ya las estamos implementando que nosotros como como país digamos como con nuestras características hemos sido muy recursivos y hemos tratado de aumentar la vida útil de las cosas pero en términos de plástico cada vez vemos que el plástico está más reciente el video y ya pasamos todo a plástico pasamos todo a lo retornable prima entonces el hecho de que todo tiene que ser muy práctico no tenemos tiempo para nada entonces también vale la pena como que reflexionemos a qué le estamos poniendo también nuestro tiempo de nuestra vida esa es la invitación vamos los invitamos a que asuman el reto de reducir el consumo de plástico digamos que sería muy chévere poder decir cero plástico pero es todavía muy complicado es casi pues imposible porque plástico está en todo prácticamente entonces pues la idea es que busquemos esas alternativas que las compartamos que nos tomemos fotos y compartamos con la gente que estamos estamos haciendo cosas diferentes yo vi por ahí muy chévere una chica que fue una chica creo que publicó dos botellas en el twitter dos botellas reutilizables una para para bebidas frías y otra para bebidas calientes super chévere hay otra muy chévere también que es como para cargar botellitas pero son botellitas de vidrio con tapita metálica y que entonces voy a ir de picnic y voy a llevar juguitos entonces empaco en esos botellitas y luego llego a la casa y las reuniones entonces esa es la invitación a que nos unamos y de dar otras sesiones también las que seguiremos discutiendo y buscando alternativas y soluciones bueno y yo para digamos para terminar esta intervención quisiera hacer dos reflexiones una reflexión tiene que ver tiene que ver con esto y es la abundancia entendida como la biodiversidad que nosotros tenemos en nuestro país esto son todos lo reconocen o no la sotuma es cierto yo recuerdo haber tomado colada costeña hecha por mi papá en sotumas de estas sopas platos especiales para para ciertas fechas y la tontuma es increíble porque la tontuma se pueden tomar cosas calientes y cosas frías y no se calientan y yo creo que esto lleva por ahí 40 años con nosotros entonces no se va a demorar los 500 o 1000 años que se demora el plástico de degradarse pero puede tener muchísimos usos bueno que los vemos en el manjar blanco caleño que lastimosamente los supermercados ya lo vemos es empacado en plástico en una imitación totuma pero esto pues es una reflexión que quiero hacer acerca de de la biodiversidad que tenemos que somos privilegiados y como se ha sabido utilizar muy bien por las comunidades indígenas que han hecho pues un impacto yo creo que no el impacto no ha sido significativo que lo que hacen es utilizar y luego todo eso se descompone entonces no está generando ningún deterioro ambiental y esto también es una corteza que venía a un curso y me parece también muy interesante como si empezamos a pensar nosotras cosas empiezan a surgir ideas y poder aprovechar todo esto que tenemos que esto realmente es lo que llaman ecodicino o sea uno presenta esto en otra parte y ellos son wow o sea como tienen ustedes esto como no lo aprovechan pero de pronto en nuestro medio lo vemos como ay no eso es como ya atrasado como que eso no tenemos que llegar a otras cosas digamos que son de la época entonces me parece que es muy interesante reflexionar acerca de de lo abundantes que somos y de todo lo que podemos aprovechar si quieren pasar para bueno y la otra reflexión que quiero hacer sobre la abundancia es que el ser abundante es más debe estar más orientada más orientado al ser y al tener es estar feliz con lo que uno tiene y esta esta reflexión yo la tomé y fue muy valioso este año poder asistir a la conferencia internacional con eso internacional otro mundo de la colegiatura colombiana que se enfocó precisamente en la abundancia en todo lo que nos la felicidad y la abundancia nos sentimos abundantes cuando tenemos algo para dar cuando compartimos con otros y somos más felices cuando tenemos un significado en nuestra vida cuando tenemos relaciones significativas un propósito para vivir y con esto entonces termino les agradezco mucho si tienen alguna pregunta comentario la gente se quiere unir al reto de los 30 días como hace tenemos una página web que ahí se puede describir entonces nos pueden buscar como 30 días en las y pueden publicar con el hashtag 30 días en plástico ¿pero qué quiere decir? ¿qué les toca hacer? pues la idea es que asuman el reto de disminuir su consumo de plástico y que nos vayan contando cómo lo van haciendo pero específicamente digamos que las acciones las estarán recibiendo con el paso del mes pero pueden empezar a pensar cuáles son esas cosas que podrían reducir hay como tres elementos claves que queremos enfocarnos que son el no usar pitillo el decir no al pitillo el preferir la bolsa reutilizable versus la bolsa plástica y lo otro es decirle no al agua botellada esa es la otra digamos como grueso pero hay otras cosas que de pronto la gente puede decir yo también me comprometo a reducir eso hay algo importante también con el tema de la bolsa reutilizable y es que si bien la bolsa de plástica reutilizable pues tiene su utilidad para cosas mojadas pues el plástico tiene muchas bondades por eso está tan ampliamente usado pero lo ideal sería que nosotros cuando busquemos bolsas que tenemos en casa hagamos una bolsa con una camiseta que se puede hacer también fácilmente o que compremos y vamos a comprar compremos bolsas hechas en algodón y hechas en Colombia porque se encuentran unas muy baratas en el mercado pero que han sido producto de la explotación de personas en otros países entonces también es importante tener eso en Colombia una es el asunto pues como sabe uno más allá del plástico lo vas a dar más allá del plástico para mí esta marca se le tiene un conflicto con primero porque las empresas recolectoras no separen no separen pero es raro pero en el momento de botar a veces como que no se vienen algunas cosas como cuáles no se por ejemplo el plástico sucio cuando he tirado el plástico sucio ustedes listo no hay que lavar pero listo si que había lavado no se hay ciertos detalles como que no hay en ese momento para que sea reciclable el plástico debe estar limpio o sea todo debe estar limpio y seco el consumo de agua también hay que evaluarlo porque si no vamos a gastar muchos litros de agua también limpiando algo bueno claro que si pensamos en decir que cumpliendo de cuánta agua se necesita para producir ese plástico o sea también es mucho el tema con el plástico es que y con los en general con lo que se produce es la reciclación es la habilidad o sea algo que puede ser reciclable aquí no es reciclable en otro lado o viceversa lo que yo conozco con nuestra recuperadora que nosotros hablamos con ella para saber que le separamos es que el plástico que es reciclable y que ellos utilizan y que comercializan es el plástico que estira el plástico que usted le hace le hace presión inmediatamente se no estira sino que se rasga no es reciclable y está como el celofán o el plástico que se arruga y que suena el que no suena y el que suena el que no suena es el que se estira y el que suena es el que no estira entonces ese sería entonces todo sabía que se para los años no lo echarías no lo echarías en la basura el que suena y el entonces cuando si si no hay como un lugar donde no pueda pues yo no lo conozco pero no he investigado mucho pero no hay lugar donde no hay algo ahí como esto como una deuda como una página pues yo no conozco ninguna página yo creo que eso debe ser eso es una muy buena idea pero tiene mucho que ver es que en cada parte es diferente de hecho inclusive en cada zona es diferente porque yo separo cosas que de pronto el recuperador nos lleva a eso pero la recuperadora que nos recibe sí entonces pues yo creo que es un trabajo que debe no sé si tú vives en casa o en apartamento pero por normatividad los apartamentos las propiedades horizontales y todas las los establecimientos como es deben tener un plan de manejo integral de residuos entonces ¿qué pasa? que en teoría eso podría cubrirse con eso pero yo creo que tiene mucho que ver también con que uno pues la curiosidad que uno tenga y luego empiece a averiguar pero sí podría ser una buena idea empezar a como a sistematizar que vamos a hacer una herramienta que también eso sería pues sí colaboraría con la otra vez lo que dices de la presión que se les ha conocido la la paca diéstora la paca esa ¿no le echan todo? sí se puede echar todo el residuo que salga de algún trozo que se puede tirar ahí crudo y cocido cítrico no lo tiene que picar es una cosa maravillosa ¿porque en el orto que hablabas que en el orto uno puede echar todo porque hay cosas? sí por ejemplo lo cocido no se puede o que los cítricos tampoco ni la grasa entonces eso facilita mucho a la gente porque no tiene que pensar en que tiene que botar algunas cosas tiene que estar en el suelo tiene que estar en contacto con la tierra con la tierra sí porque hay intercambio de pues con el suelo hay intercambio de microorganismos hay intercambio de calor de humedad es es súper 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 pues lo ideal es poder tener un espacio verde donde se pueda hacer lo que nosotros hacemos lo hacemos por ejemplo esta foto es uno de ellos pero esta le pusimos una osfera de mariposas y nos han visitado unas mariposas blancas hermosas y se ha poblado eran tres hojitas y se regó impresionante entonces con nuestra modelo siempre somos todos felices porque los nutrientes y es también pensar que es increíble que en los aprendizajes de esta experiencia es increíble pensar que nosotros nos comemos un banano y el banano los nutre pero la cáscara casi eso es una cochinada esto no lo quiero volver a ver cuando también tiene pues tiene muchísimos nutrientes y por eso es que esta mata está tan feliz pero la cáscara se la tiene por acá claro porque no la quiero volver a ver me daban las moscas esto me ocurre y yo se vuelve una cosa horrible y lo otro que también dentro de estos aprendizajes de trabajar con esta técnica es el hecho de como de la limpieza o sea nosotros estamos como acostumbrados a que todo tiene que tener un olor equis y si huele a límpido huele a limpio y resulta que el límpido es supremamente tóxico por un cuerpo o sea puede ser muy malo para alergias también entonces es como uno rebatir todas esas creencias imaginarios que nos han venido digamos como incorporando y que no nos creemos y nosotros guardamos nuestros residuos por ocho días algunas veces por quince días y la forma como no vuelan es que uno los compacta porque el olor llega con la pudrición entonces uno le pone un periódico o un cartón lo compacta y ya no huele a nada no hay una sola mosca o sea ni tampoco el apartamento saliendo horrible es como es rebatir eso como esas concepciones que tenemos frente a él con tierra claro pero la canequita para que haya una interacción pero en la casa tenemos una canequita donde los guardamos durante ocho días y cada ocho días hacemos la actividad y otro aprendizaje de ese proceso que también es muy importante que haya una interacción entre nosotros nosotros somos ciudadanos habitamos un territorio pero pareciera que la interacción entre nosotros para generar bienestar entre todos no es nuestra responsabilidad es responsabilidad de otro o sea ya se le entregamos a la administración entonces hay unos parques hay unos espacios verdes que nadie frecuenta que nadie usa pero que todos lo queremos ver hermoso y que no queremos ver maleantes ni personas indeseables pero no los habitamos entonces cuando empezamos a hacer este tipo de estrategias que son colaborativas es muy chévere estamos sacando o sea no estamos mandando esa tonelada cuánto dejó de emitir de problemas pero hay un compromiso y el compromiso es que es cada ocho días entonces empezamos a ver como la gente es muy chévere es súper buena la idea pero uy cada ocho días yo pues como que no me comprometo entonces hay ahí todo un proceso de empezar a negociar y en este momento por ejemplo estamos trabajando con la señora de la CEO que va un día de la semana entonces estamos bueno apoyémosla a ella y hagámoslo con ella y el día que no estemos alguno pues que ella lo pueda hacer y como nosotros también queremos tener nuestra pequeña huerta de plantas aromáticas es como que esas energías que son escasas y tiempos entonces concentrémonos en poder hacer esta digamos como esta pequeña huerta pues la verdad es que estamos utilizando pues los el tema de los papeles del baño son cosas que se pueden también incorporar a la marca pero que eso ya es como un tema super avanzado que tal vez se puede hacer como en zona rural pero si ha generado prevención el tema manejar los residuos de cocina entonces lo que utilizamos son bolsas de papel digamos y luego hay una bolsa plástica digamos que hay que utilizar pero por algún motivo esa bolsa plástica llega pero no recibimos ninguna o sea por decir alguno compra el papel higiénico y ahí viene una bolsa plástica y la utilizamos hay bolsas que van llegando pero no no las no las compramos uno compró algo por decir algo en una por decir algo una papelera y viene en una bolsa plástica pues guardémosla y luego la utilizamos para eso pues sería ideal que pudiéramos eliminar bueno y luego el tema de las toallas higiénicas ya chavo a las toallas higiénicas la copa hay una copa menstrual que es súper buena súper recomendada pues por todos los sentidos es súper buena porque uno ahorra mucho dinero pero también pues deja de contaminar un montón sí entonces pues ahí se reduce mucho entonces sí es todo un reto pues decir que es completamente cero es todavía un camino pero igual mientras más es una producción claro pero también somos nosotros los que lo demandamos mientras lo sigamos consumiendo por ejemplo hay un caso que pronto no es directamente relacionado no está directamente relacionado pero por ejemplo McDonald's se fue de Bolivia ¿por qué se fue de Bolivia? porque la gente no compraba entonces ¿qué necesita una empresa para mantenerse compras? si la gente no compra pues tiene que tiene que salir o se tiene que transformar y lo otro que también es muy importante es que nosotros empecemos a unirnos porque o sea si bien el mismo comportamiento de cada uno consciente y responsable y aporta es también muy importante que demandemos cambios como ciudadanos activos porque pues estamos en un país democrático tenemos que utilizar la democracia para cosas que realmente nos beneficien a todos como dice en un libro muy interesante que se llama la solución residuo cero y es un líder que se llama el apellido es Rossini que es un señor de Italia y él dice que debemos buscar soluciones con las que podemos vivir todos que sean amenazas para todos entonces de eso se trata también reflexionar la copa es una es una copita de silicona que en el periodo menstrual se introduce en la vagina y colecta el periodo menstrual yo sé que yo me imagino que en algunas tiendas la venden pero también hay una copa que se llama nato cop que es de Bogota y la escribe en el mercado verde en el jardín botánico también se puede conseguir sí también se puede conseguir pero es lo mejor del mundo porque es una copa biodegradable que dura 10 años vos te la cambiás dos veces al día es muchísimo mejor puede ser tiene el transporte de salud en un tapón y como les dije en el mercado verde del jardín botánico y también por internet hay una que se llama nato cop el mercado verde del jardín botánico es el primer domingo de cada vez de 9 de la mañana a 5 de la tarde y no sé de pronto algunas tiendas también lo tienen pues aparte no sé entonces muchas gracias bueno para terminar invitarlos este jueves viene para empezar julio porque hoy era junio para empezar julio viene Edwin Gómez Mesa artista productor de video docente zombie marciano y churrusco karateka con zombie y art vestidos de luz eso es lo que hay el jueves y esta noche y esta cita toda la noche todos los los queremos invitar y si alguien no le llegó esta reflexión por acá y muchas gracias a todos muchas gracias a Clara y otro aplauso aplausos aplausos